Hola, bienvenidos a una nueva emisión, de Misión Posible, aquí estamos, de la mano de muchos emprendedores que nos han escrito, a misiónposible.tv y nos han dicho, quiero que mi emprendimiento esté en Telemedellín, quiero ser parte de ese espacio. Nosotros hemos recibido todos esos correos y aquí estamos, compartiendo hoy con tres personas, tres valientes que han decidido emprender. Hoy tendremos los pastelitos de la abuela, vamos a ver esa receta genial que nos trae nuestra invitada. También les vamos a contar de otro emprendimiento que tiene una historia muy linda detrás y es unas toallas en microfibra y tenemos otro que me gusta mucho por el nombre, Hechos con Amor. Aquí estamos, listos para iniciar Misión Posible. Como les digo, ustedes nos pueden escribir, lo repito, arroba telemedellín.tv, perdón, misiónposible, arroba telemedellín.tv, así de fácil nos dejan su emprendimiento, nosotros nos comunicamos con ustedes y vienen a ser parte de este espacio. De esta manera iniciamos Misión Posible y lo vamos a hacer con esos pastelitos de la abuela. Así que me voy a desplazar por aquí, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es estudiante de comunicación social, quinto semestre, está feliz en telemedellín. Me dijo que es rico de verdad poder estar en este canal, conectar con la gente de aquí. Su profesión la invita a que le guste todo ese tema de la televisión, pero nos viene a mostrar un emprendimiento bien particular y bien bonito que tiene que ver con su abuela. Así que le damos la bienvenida a Sara López. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente, muy joven. Es una niña muy joven, pero con muchas ganas de salir adelante y sobre todo con estos productos. Cuéntanos, ¿cómo nace este emprendimiento? ¿Cuánto te sentaste con tu abuela un día y dijiste estamos en pandemia o fue antes? ¿Cómo surgieron los pastelitos de la abuela? Los pastelitos se han hecho toda la vida en la familia. Entonces, como que siempre se había tenido eso de los pastelitos como tradición, pero nunca se había pensado en un negocio. Cuando estábamos en la pandemia, ya mi abuela le había enseñado a una de mis tías a hacer la receta perfectamente y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para ayudarnos en este momento que está tan dura? Y una de mis primas dijo, si ya hemos vendido en el colegio, pues empecemos ya a vender a todo el mundo. Abrimos una red social y jamás pensamos que el primer mes vendiéramos 10 mil pasteles. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijimos, esta idea va a funcionar. Y de ahí surgió el pastelitos de la abuela. Gracias a Dios, a diferencia de otros emprendimientos, nosotros nacimos gracias a la pandemia. Es decir, nos ubicamos en el año 2020, en marzo, que empezó a manifestarse este problema. ¿Por qué entonces emprender en esa época? ¿A quién se le ocurrió la idea? Claro, a una de mis primas mayores nos dijo, los pastelitos le han gustado a los vecinos, le han gustado a las amigas del colegio. Pues el que no arriesga, no gana, nos dijo mi abuela, porque ella y sus dichos nunca faltan. Entonces, inmediatamente dijimos, arriesguemos. Tenemos la familia que apoya. Tenemos la tía que nos quiere ayudar, porque como mi abuela ya es de edad, obviamente no puede estar al tanto de todas las cosas. Entonces, mi tía y mi papá dijeron, hagámoslo de una y nos arriesgamos. Y gracias a Dios, ganamos. Yo quiero saludar a Nelly, que es su abuela, porque es muy generosa, me parece muy bella. Al ceder esa receta y decir, bueno, a eso le gusta a mi familia, y si le gusta a mi familia, seguramente le va a gustar a mucha gente. Y así ha sido. Así que un besito para ella. Seguro nos está viendo hoy en Misión Posible. Claro que sí. Sara, este es un producto muy artesanal. Sí. ¿Cierto? Total. Este es como el ingrediente especial. Lo estamos viendo incluso aquí. ¿Cómo quedan esos pasteles con esos bordes? Así. Que invitan a pensar que fueron hechos totalmente a mano, muy artesanales. Son totalmente hechos a mano, porque ese es el plus de nosotros, que desde el guiso hasta la masa se hacen desde el punto cero. O sea, desde el principio se empieza a realizar absolutamente todo. Y muchas personas nos decían, ¿por qué no utilizan cortadora para terminar más rápido? Pero mi tía, que es la experta en hacer los pasteles, nos decía, no quedan lo mismo. Aparte, una cortadora no te va a dar la figura. Claro. No te va a dar para hacerlo con este tipo de corazoncito, de solecito. Entonces, desde ahí se empieza a hacer todo artesanal, absolutamente todo, tanto de pasteles como empanadas. Y el ají también, que el ají también se hace desde cero, pues se compran absolutamente todos los vegetales, tienen pues su cuidado, su proceso, y ya nosotros nos encargamos, inclusive hasta de armar las cajas, pegar los stickers. Entonces, todo es absolutamente a mano. Es un trabajo que requiere también dedicación, esfuerzo. Yo decía al principio, tú eres estudiante, pero también en tus ratos libres, entonces te dedicas a esto. Esto es una pequeña empresa familiar. Jorge es tu padre, es el hijo de Nelly, tu abuela. Y también tu mamá tiene mucho que ver ahí, Lina, y tu tía, que la mencionabas hace un momento, pero tus primas, todo el mundo está en función de esa abuela maravillosa en la que gira este negocio. Entonces, aparte de empanadas y de pasteles, creo que estamos viendo en este momento, ¿qué otros productos? Porque se han ido expandiendo. Sí, exactamente. Empezamos únicamente con pasteles. Luego de empezar con pasteles, entonces empezamos con las empanadas. Y después comenzamos con otro producto, que son estos palitos de queso, no sé si se alcanza a ver bien. Sí. Son estos palitos de queso. Y ya, por último, que todavía no las traemos y que es nuestro próximo elemento a sacar, son unas tortas de carne, que igualmente las va a hacer también mi tía. Es que mi tía Beatriz cogió la sazón de mi abuela a la perfección. Qué bien. Entonces, ella es como la encargada de hacer absolutamente todo esto y ya el equipo de trabajo que tenemos es muy bonito porque es solo familia. Entonces, si alguna necesita algo y no puede ir, por ejemplo, yo estoy en la universidad, una de mis primas corre, empaca o entrega. Entonces, es como muy bonito poder apoyarnos entre todos. Y yo veo una cosa muy bonita en este emprendimiento, Sara. Lo estás diciendo, es una familia reunida desde la abuela, que es la cabeza de esa mujer mayor, que ahorita tiene incluso unos problemas de salud. pero ella en su amor por su familia cede esa receta y entonces su hijo Jorge dice, listo, hagámoslo. Y su hermana, Beatriz, que viene con su tía, luego conectan con las nietas, que son ustedes. Entonces, están todas las generaciones ahí. Yo diría y se me ocurre, y tú me corriges, Sara, que ustedes le meten la parte de la tecnología porque cómo se promocionan. Sí. A través de redes sociales y son ustedes las que se encargan también de hacer ese tipo de piezas gráficas para hacerlo más visible, el tema de domicilios. Exactamente. Bueno, en temas de domicilios y entregas, yo digo que mi papá es el todero porque un día llego y están pagando, al otro día llego y está llevando. Entonces, yo le digo que mi papá es el todero. Pero en cuestión de redes sociales, ya los adultos nos dijeron como, bueno, niñas, ustedes ya son de otra generación, ustedes se nos encargan de las redes sociales. Entonces, nosotras solitas nos encargamos de tomar las fotografías, subirlas al Instagram que aparecemos como arroba pastelitos de la abuela. Además de contactar a nuestros clientes por WhatsApp, saber cómo les ha ido en el proceso. Siempre tenemos como ese acompañamiento desde que compran el producto hasta que lo terminan y estar pendientes de su próxima compra. Entonces, ese proceso lo hemos hecho mis primas y yo, que somos varias. Entonces, así nos hemos ido ayudando y ha sido la parte en la que más impulso hemos tenido porque no pensamos que por Instagram fuéramos a coger tanto impulso y aunque todavía no tenemos los miles de seguidores, por ahí hemos capturado demasiadas ventas que han sido muy importantes para nosotros. Bueno, Sara, entonces vamos a recordar esas redes sociales que ustedes manejan para las personas que están en casa, que están viendo este emprendimiento y dicen, yo quiero un pastel de eso o ese ají, tiene que estar delicioso, incluso esa salsa. Sí, salsa de ajo también hecha por nosotros. Salsa de ajo también hecha por los pastelitos de la abuela. Entonces, invita a que lo sigan en redes sociales. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como arroba pastelitos de la abuela y ahí mismo encuentran el link directo a WhatsApp, entonces simplemente se pueden meter al Instagram, el link está en la biografía, pueden encontrar las fotos de nuestros productos, también en los destacados encuentran la línea de domicilios y a las personas que ya nos han comprado y nos han dado su visto bueno. Muy bien, gracias, Sara, por estar en este espacio de Telemedellín. Ustedes los emprendedores son los que hacen grande ese espacio y estamos trabajando con mucho cariño para que muchos emprendedores puedan venir a ser parte de Misión Posible. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible haciendo realidad el sueño de muchos emprendedores en este espacio que abrimos en Telemedellín. Ya es nuestra segunda temporada, este programa nació en plena pandemia y hemos ayudado a muchos emprendedores a darse conocer y seguimos haciéndolo en este 2021. Vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada, ella es Sandra Vives. Sandra es ingeniera financiera de profesión y finalmente termina con este emprendimiento o lo está sacando adelante en este momento de estas toallas de microfibra que yo las estoy tocando y digo, esto sí será una toalla porque al tacto estamos acostumbrados a otro tipo de tela que la tenemos también aquí y dice uno, esto sí secará? Pues bueno, Sandra nos va a sacar de la duda, así que le damos la bienvenida. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Primero, cuéntale a la gente que está viendo Misión Posible, ¿qué tan fácil fue venir al programa y haz una invitación para todos esos emprendedores que nos ven? En realidad fue muy fácil, simplemente escribimos al correo electrónico que ustedes nos, que el día lunes dieron en la noticia y nos contactaron prácticamente el mismo día, nos invitaron y aquí estamos, felices, felices de estar aquí. Así como ellos, ustedes pueden hacer parte de este espacio, ya lo saben, entonces escríbanos. Vamos entonces a hablar de Asiavi, Asiavi es ese emprendimiento que surgió en la vida de Sandra y su familia porque a ellas les gusta mucho el agua asociado con las toallas y que sea ella quien nos cuente por qué llegaron a hacer esas toallas de microfibra. Claro que sí, Sandra, Asiavi nació por la pasión que a nivel familiar tenemos por el agua. Nosotros practicábamos un deporte que se llama amnea, más como por pasión, mi hermanita y yo, mi mamá se dedicaba a otros también actividades en el agua y las toallas que habían en el momento, a pesar de que son muy buenas, por ellas nacimos, no nos sentíamos tan cómodas, no tenían un tamaño tan grande, veíamos que eran como muy planas, eran azul, era rosada y dijimos un día, bueno, nosotros queremos sentirnos un poco más cómodas porque no hacer unas toallas para nosotros y que tengan diseños. Entonces, los primeros diseños que hicimos por esa misma pasión fueron del mar. Muy bien. Entonces, creamos algunos compras. Claro, vamos a mostrar para eso estamos. Esa es una... Esa que es una sirena. Déjame, yo la voy mostrando por aquí. Así fue como iniciaron, con esas toallas de microfibra. Con esas toallas, entonces las hicimos inicialmente para nosotros, para mi mamá, para mi hermanita y para mí y nos dimos cuenta que habían muchos de nuestros compañeros que les gustaron por el diseño, por los colores y porque el tamaño de todas maneras era un poco más grande que las que hay en el mercado. Podríamos decir que son personalizadas. También las personalizamos. Una persona que quiera darle a su hijo un Batman, por ejemplo, que puede decir yo quiero una toalla de microfibra con un Batman y ustedes la dicen. Sí, nos ha pasado, nos ha pasado mucho. Por ejemplo, esta es una que tenemos para entregar y la niña nos dijo que ella era apasionada por los viajes y que quería un mapa. Vamos a mostrar el mapa. Esta es una toalla que ella quiso que le hiciéramos y viene marcada. Qué bonito. Ustedes, porque no la están tocando, pero yo se los puedo transmitir un poco la textura de esta toalla y tengo esa inquietud. ¿Seca bien una toalla de microfibra? Seca muy bien. En realidad, una toalla de microfibra seca tres veces más que una toalla tradicional. Absorbe muchísimo más y tiene muchos beneficios y son que si estás en la playa no se le adhiere la arena por espacio. Nosotros las entregamos así. Entonces, mira cómo en una maleta cabe perfectamente, sea porque vayas para el gimnasio, porque vayas a un viaje. Facilísimo. Porque vayas a la piscina, al gimnasio y esta es una toalla tradicional. Entonces, cuando uno empaca una toalla de estas es mucho el espacio que le ocupa. Perfecto, Sandra. Entonces, iniciamos con toallas, pero yo veo otros productos aquí. Yo veo que ustedes han ido creciendo. Después, ¿qué pasó? Bueno, el año pasado cuando estuvo todo lo de la pandemia, nosotros hicimos los primeros tapabocas a nivel familiar. Tenemos un hermano que es médico, entonces le hicimos unos tapabocas para él, no para usar dentro de la clínica porque sabemos que es muy diferente el tipo de tapabocas que se deben usar, pero sí para ellos y para algunos de sus compañeros. Y también tuvieron muy buena acogida, entonces los primeros diseños que sacamos también fueron del mar, sacamos los corales. Ya que hablas de esos diseños del mar, el caballito de mar lo veo muy presente en los diseños de ustedes. ¿Por qué? El caballito de mar a nosotros nos representa porque el caballito de mar a nivel mitológico tiene una connotación muy importante y era quien transportaba Poseidón, eso como una de sus características. Lo otro es que representa el poderío que tiene el mar, la pasión, la fuerza, la seguridad de los viajes. Y eso es lo que quieren ustedes como transmitir con el emprendimiento, o sea, que es una cosa fuerte, que es una cosa estamos aquí, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Y lo otro que tiene el caballito de mar, que tiene una característica que no la tiene ningún otro macho en la naturaleza y es que el caballito de mar es el único macho que pare a sus crías. Entonces, eso también nos identifica con eso, quisiéramos que fuéramos muy únicos con todo lo que vamos haciendo. Perfecto, entonces, con la ayuda y con la idea incluso de la crisis de esta pandemia surgió la idea de hacer delantales antifluido, tapabocas. Las tapabocas, las ecobolsas. Las ecobolsas. Que son estas, que también son en tela antifluido, que son ideales para llevar todos nuestros artículos y son muy fáciles de lavar. También la tela es antifluido, es muy suave y tiene muchas ventajas porque las telas antifluido, por lo menos esta también tiene una característica y es que como no se les adhiere tan fácil como la suciedad, gasta mucho menos agua y detergente y se puede lavar muy fácil y se seca 25% más rápido que una tela tradicional. Bien, Sandra, yo quiero preguntarte, ¿qué tan fácil es emprender? ¿Qué se necesita para emprender? Porque muchas veces las personas les cuesta, dicen, no, y si me va mal y de pronto voy a invertir aquí una cantidad de ahorros que tengo o no tengo nada, puedo hacerlo sin recursos, ¿qué podemos decir para invitar a las personas que quieren emprender y no se atreven? Lo primordial es querer, es tener esa pasión y querer lo que tienes y creer en lo que tienes. Nos vamos a caer posiblemente, pero lo más importante es siempre podernos sacudirnos y volvernos a levantar, eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que ustedes también han hecho a través de una historia de vida que tienen particularmente con este emprendimiento, les ha dado fuerza para seguir, Andrea es su hermana, hizo parte de este proceso al inicio, ella ya no está, pero yo creo que están muy fortalecidas como familia para seguir avanzando, así que agradecerte, decirte que para adelante y sobre todo quiero que nos dejes tus redes sociales para las personas que están en casa y quieran de pronto comprar alguno de estos artículos. Claro que sí Sandra, muchísimas gracias por habernos invitado a este programa tan bonito, nuestras redes sociales son Asiavi Sport, Asiavi como lo ven aquí, combinado de Sport, en Instagram, en la bio también pueden encontrar nuestro WhatsApp y nos pueden contactar directamente y nos pueden también escribir, ¿podrán el número? Sí, por supuesto. 315-665-2493 bienvenidos a Asiavi lo que necesiten aquí. Sandra Vives, muchas gracias por hacer parte de este espacio de Misión Posible y pues ya saben, emprender no es tan complicado y estas personas que están acompañándonos hoy lo están confirmando. Vamos con nuestra siguiente invitada que ya la tenemos por aquí preparada, ella es Leidy, Leidy ¿cómo estás? Bienvenida a Misión Posible. vamos a tomar medidas para separarnos un poquito, ya saben que tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad, por eso mis invitadas están todas con su tapa bocas. Esto es precioso lo que tienes hoy aquí para ofrecernos. Leidy Joana Posada es administradora de negocios y ella un día dijo quiero emprender, ¿cómo se llama tu emprendimiento? ¿cómo nació? ¿qué te motivó a hacer estas piezas? Sandra, digamos que Hechos con Puro Amor nací hace cinco años, digamos que fue en un pare de la vida, a veces las invitaciones es hacer ese pare para buscar tu propósito y en esa búsqueda pues nace Hechos con Puro Amor, digamos que en ese espacio donde estuve el de poder buscar, el de replantear mi vida, había unos talleres de manualidades y entre esos talleres estaba el aprender a hacer manillas, entonces digamos que inicialmente nació como una terapia y pues de allí nace mi propósito, encuentro mi propósito de vida, nace Hechos con Puro Amor y ya llevamos cinco años construyendo este sueño. Bueno, hace un momento yo les estaba contando que nuestra invitada es administradora de negocios, de hecho su tesis de grado estuvo muy enfocada a este emprendimiento, quiero que nos cuentes eso porque muchas veces estamos cursando una carrera, estamos estudiando, tenemos que presentar ese trabajo de grado y cómo es posible y qué bonito me parece que tengamos un trabajo de grado que después se convierta en nuestra empresa y del que podamos vivir. Creo que sí Sandra, te cuento que cuando uno encuentra su propósito de vida yo pienso que ya todo gira en torno de él, cuando yo sentí que esto era lo que quería y a lo que yo quería apuntarle y luchar, pues ya todo lo que es el camino que se traza y las oportunidades llegan, entonces en la universidad tuve la oportunidad de trazar ya en papel estratégico de planeación en el negocio y de allí pues salió mucho más fortalecido para sacarlo a todas nuestras hermosas mujeres colombianas y poderle ofrecer los mejores productos. Siendo administradora, claro, es una carrera de números, de sentarse a hacer muchos ejercicios, de estudiar mucho, de muchos libros, ¿cierto? Administración y luego llegar a esta parte tan manual, tan artesanal, tan artística, ¿cómo descubres esos talentos y decides plasmarlos? Bueno, les cuento que desde pequeñas siempre, de hecho los zurdos nos caracterizamos por ser más orientados a la parte artística y demás. Además dicen que son muy inteligentes, no sé, desde el propósito podemos aportar nuestro granito de arena. Entonces digamos que siempre está muy enfocada en el color, en la pintura, en la manualidad, entonces digamos de que allí pude fue como fortalecer esa habilidad y sacarle provecho a ella, no solamente desde la parte personal, sino también buscar cómo aportar a los demás. Hoy nosotros hechos con puro amor desde su diferencial es aportar a la economía colaborativa y pues partiendo como de ese emprendimiento, ese empoderamiento de emprendedora, pues hoy tenemos también un club de mujeres emprendedoras que son las que nos permiten distribuir toda nuestra marca a nivel país y me ha permitido también construir con ellas toda esta marca como tal. Ajá, me quitaste la pregunta porque estaba pensando en ese club de emprendedoras que me habías comentado cuando preparábamos la entrevista como no solamente tú estás saliendo adelante sino junto contigo hay otra gente que te acompaña, otras mujeres también que son emprendedoras y lograr hacer esto que estamos viendo hoy acá. Leidy, yo quería también preguntar porque siempre es algo que se me ocurre frente al tema de la pandemia, ¿de qué manera has visto que se ha resentido el negocio, has sentido que sí, que ha sido más duro o por el contrario tú sigues trabajando con tranquilidad, agradecida y afortunadamente saliendo adelante? ¿Cómo va eso? Bueno, digamos de que para toda la pandemia lo que hizo fue un pare, piense, actúe y pues desde la resiliencia hasta poder mirar cómo buscar alternativas de innovación de manera rápida para que no desaparezca dentro de este mundo maravilloso del emprendimiento. Digamos que para nosotros ha sido un reto, para mí ha sido un reto gigante que me ha empujado a decir no pare y que hoy más que nunca nos ha ido súper bien. En diciembre lanzamos la colección de fauna y flora colombiana, digamos que nuestro propósito también es poder resaltar toda esa belleza que tiene todo nuestro país Colombia y fue todo un éxito, ¿sí? Y el de poder nosotros ver a nuestras mujeres colombianas portar algo, un sello nuestro de nuestro país como tal, pues ha permitido a nosotros poder crecer y la expansión pues con nuestras emprendedoras también nos ha permitido llegar a otras partes, a otras mujeres colombianas sin necesidad de estar presencialmente. Hablemos de otras cosas que tienes aquí. Acabamos de mostrar eso que conecta mucho con nuestra cultura. Pienso que todo va muy de la mano porque es un trabajo muy artesanal. ¿Qué vemos aquí? Bueno, ahí tenemos la pluma de nuestro pavo real que hace parte de nuestra fauna y... ¡Ay, qué pena! No te preocupes, Lady. Nuestra fauna y flora colombiana. Acá también tenemos nuestra orquídea, nuestra orquídea que también es caracterización de nuestra flora colombiana. ¡Qué bonita! 100% tejida a mano, digamos que hace parte también de nuestro plus. No solamente los tejo yo, también aportamos también desde la economía del país a mujeres que también tienen ese talento, esa manualidad y hoy también trabajan con nosotros para poder tejer estas hermosas frentas. ¿Alguien puede llegar con una idea y decirte, Lady, es que yo quiero que me hagas una flor de determinada característica y ustedes lo realizan? Sí, digamos de que ese es otro plus de nosotros, es poder diseñar a la medida porque sabemos que cada una de nuestras mujeres desde su belleza universal pues también les gusta tener su sello propio. Entonces lo que hacemos nosotros es aportar ese sello propio y diseñarle esa prenda exclusiva que le aporte esa identidad que tú quieres representar. Perfecto, Lady, yo quiero agradecerte por estar en este espacio de misión posible, por hacer estas cosas tan lindas, por venir a contarlo aquí en Telemedellín y quiero que nos dejes en tus redes sociales obviamente porque sé que muchas personas van a decir quiero estas aretas o quiero este accesorio o lo pueden conseguir en tus redes sociales. ¿Cuáles son? Así es, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Hechos con Puro Amor. Hoy también desde la economía colaborativa nos pueden encontrar en Cómpralo en Colombia que es una página web y ya por nuestra red de mujeres maravillosas emprendedoras lo que es en Armenia, en Pereira, en Dos Quebradas, en Bogotá, todo lo que es Antioquia y también en Bucaramanga. Lady, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sandra, Misión Posible y Telemedellín por invitarnos y realmente por hacer esta misión tan grande que es poder mostrar nuestro trabajo. Es con todo el amor y con todo el cariño. Agradezco también a Sara, a Sandra, nuevamente a Lady por que ustedes son nuestra razón de ser. Misión Posible. Escríbanos Telemedellín, arroba, siempre digo Telemedellín, misión posible arroba, telemedellín.tv Tengo el Telemedellín en la cabeza, ustedes también, no se les olvide. Misión posible arroba, telemedellín.tv Nos vemos, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!